Vamos a recorrerla juntos, les cuento lo que yo veo, como la pinté. Es un amanecer en Buenos Aires. A ver, la voy a girar si la ven completa. Bueno, vamos a recorrer algunos puntos intencionales, llamémosle visualmente hablando. Como pueden ver, ese es el punto focal de la obra. ¿Por qué? Porque es a donde más contraste tiene. Si la vies en blanco y negro, es a donde más diferencia de luces y sombras hay. Después, hay otros puntos, también de acá, de contraste alto, que eran esta horizontalidad, y algunos que otros metidos por ahí. ¿Ven? Lo interesante es que el punto focal tiene detrás capas de aire. Bueno, ahí está fuera de foco, se nota más todavía. Donde, a medida que yo me alejo, simplemente se insinúan las formas. No hay detalles. En cambio, cuando yo me vengo a algo que tiene un punto focal más cercano, yo le meto detalle. Lo cual hace que me dé una perspectiva aérea, donde a medida que se aleje, pierde detalle y pierde foco, por decirlo de alguna manera. Esto lo que logra, es que las cosas en primeros planos se vengan para adelante, y las cosas de fondo se vayan bien atrás. Otro punto a analizar. Vamos a girarlo. Así se ve más claro. Lo primero es, tanto la diferencia de valores de luz que hay más contraste en los puntos más cerca, los planos más cercanos, también hay mayor incidencia de color, de saturación, en los planos, digamos, de más cerca. Eso también es parte de la perspectiva aérea, porque a medida que sumas capas de aire, los colores se tienden a los grises. Bueno, seguimos. Otro punto es cómo yo hago para que tenga ritmo la obra, por decirlo de una manera. Juego con los colores. Tengo rojo acá, 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 en las luces, acá. Voy inventando carteles y cosas que me den ese ritmo. Si me voy a los verdes y a los azules, empiezo a encontrar verdes también. Un azul central. Allá hay otro azul. Si me voy a los amarillos, trabajo con amarillo. Tiene que haber alguno por otro lado. Allá hay otro. ¿Se entiende cómo voy jugando? Hay una perspectiva acá, también. Este tiene más detalle. Cada vez menos, cada vez menos. Lo mismo sucede de este lado. Cada vez menos, cada vez menos. Quizás meto alguno para resaltar. Que genera. Me voy a los verdes también, de vuelta, acá están. Eso hace que... De hecho, voy a poner una firma ahí, verde, seguramente. Eso hace que tenga ritmo visual. Y por último, que es algo que me interesa mostrar, es... Yo tengo muchas verticales. Tengo que generar una fuerza horizontal que de alguna manera le dé centralidad a la obra. Estos sujetos que pisan con las sombras exageradas. Y después tengo todo un sistema de diagonales. Que también yo las exagero. Para dar lo que sería punto de fuga. Lo mismo con las esquinas. Lo mismo con estos faroles. Que yo decido darle un poquito más de... ¿Cómo se llama? De intensidad quizás mayor a lo que es en la realidad. Para que me dé la fuga. La fuga. Punto de fuga. La centralidad con un alto contraste acá. Con algo muy clarito. Y algo mucho más oscuro por delante. También exagerado. Insinuado. Los bidones son simples manchas. Pero cuando me alejo se va armando. Creo que esta obra lo lindo que tiene es que es 100% insinuada. Y el realismo se lo termina a dar quien la observa. Yo no hice un hiperrealismo acá. Sino darle un montón de realismo. Pero de una manera suelta, sugestiva o insinuada por decir de una manera. Y es el observador el que cierra la imagen. ¿Ven los farolitos allá al fondo? Son simples pinceladas. Pero de lejos parece una ciudad. Bueno, espero que les haya gustado. Así como miro yo las obras. O sea, como uno va trabajando por planos, capas, cantidad de detalles. Cantidad de luces, sombras. Gris. O sea, como lograr, miren este semáforo. Este semáforo es simplemente tres pinceladas. Es un semáforo, bueno. Quizás ahí es cuando... Generalmente son tomas de decisiones constantes a la hora de pintar y qué no pintar. Y lo que enriquece muchas veces es la escasez y no la cantidad, ¿no? Es por sustracción el trabajo en vez de por adición. Por más que uno esté ahí metiendo pintura, generalmente lo que está haciendo es quitando información visual y poniendo la justa necesaria. Y la que uno considera que es la más linda o la que en el equilibrio entre los pocos y los muchos se genere belleza. Bueno, no los aburro más. Les mando un gran abrazo. Gracias.